Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de La Entrevista en un programa que hoy va a ser un poco bastante especial porque hoy hemos querido invitar a una persona que a buen seguro conocerán porque lleva más de 25 años no solo viviendo sino también son los que estuvo ejerciendo en nuestro municipio. Fue una de las pioneras en su sector sanitario en ejercer cuando incluso se abrieron los primeros centros sanitarios en nuestro municipio. Además fue pregonera de las fiestas de San Antonio este mismo año 2024, por tanto ya sabrán seguro que hablo de Adi como la conocemos nosotros, Adelgey Viera Sosa. Bienvenida Adi. Muchas gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, gracias. Bueno, como les estaba contando ya llevas bastantes años aquí en nuestro municipio, además este año ha sido pregonera de las fiestas de San Antonio 2024, luego hablaremos de eso, pero cuéntanos, Adi, un poquito tu historia, tu vida, ¿cómo fue tu vida en Alemania antes de llegar a Mogam? Bueno, yo nací quinta de, soy la quinta niña de mi padre y era muy chiquitita y nada, nací en Hildesheim, el norte de Alemania y después de varias mudanzas nos trasladamos a Colonia y ahí fui al colegio, después partí de ahí a Düsseldorf a ejercer enfermería y después años más tarde hice también ejercer la profesión de comadrona y en 1978 fui de viaje a la península, a Peníscola precisamente y ahí conocí a mi marido que era canario de Agaete y entonces el año siguiente nos casamos en Alemania y venimos aquí. Bueno, entonces fue en un viaje donde conociste a la persona que te trajo aquí a Canarias, en un viaje a península. Oye, pero primero cuéntame un poquito antes de centrarnos en eso, ¿cómo fue que decidiste estudiar enfermería? ¿Por qué te adelantaste por enfermería? Me supongo que eso es algo familiar por el simple hecho yo conocí a mi madre solamente enferma, estaba enferma del corazón, siempre la había encamada, ella murió cuando yo tenía 11 años y yo creo que esto un poquito por vocación, un poquito no, por vocación a ver las cosas en casa y entonces siempre me interesé a ejercer enfermería. Y lo sacaste todo bien, todo perfecto y después te animaste a ser comadrona también, la especialidad. En aquella época conocí a una comadrona porque uno tiene que pasar por un montón de estadios y aparte de eso, la sala de parto y ahí conocí a una comadrona y ella me animó a ejercer ser comadrona. ¿La profesión? La profesión. ¿Y ya te animaste, estudiaste y también ya lo conseguiste? Sí, pero resulta que esa ya, después de estar casada y vivir aquí, como no pude ejercer más la profesión en Alemania, tenía que hacer un cierto parto al año y nada, perdí el título. Bueno, al final pues quedaste como enfermera. Como enfermera, sí. Y cuéntame, otra de las cosas que llaman la atención es que eres de procedencia alemana, eres alemana, nativa, nacimiento, pero sin embargo tus apellidos son de origen más bien español, Viera Sosa. La gente se pregunta un poco por qué, ¿no? Como esa curiosidad de dónde viene. Sí, eso fue porque cuando me casé, en aquella época todavía no se podía elegir cómo son los apellidos, sino automáticamente acoges los apellidos del marido. Claro. Entonces por eso es que te quedaste con esos apellidos, a bien mí. Bueno, entonces me comentabas que conociste a tu marido, a tu, bueno, el que fue tu esposo, en un viaje a España, a Península. Sí. Que me pareció súper curioso, a la par que es súper bonito, porque esas historias, oye, son bonitas al final. ¿Y qué fue, un viaje de ocio, un viaje de trabajo? No, 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 de ocio. De ocio. Sí. ¿Y cómo surgió esa historia? Porque me comentabas que fue tu guía en el viaje. Que él fue mi guía, sí. Resulta que él nos dio la bienvenida en el hotel. Uh-huh. Y nada, tampoco era un flechazo, sino que como él estaba después alrededor, fui con una amiga de vacaciones y lo hemos pasado bien ahí, en las vacaciones. Y ahí se conocieron y mantuvieron el contacto, ¿no? Sí. ¿Y cómo surgió después, que en menos de un año ya eran marido y mujer? Pues la decisión era un poquito, quizás rápido, pero siempre quería conocer el mundo. Y claro, sinceramente, como él era guía, pensaba yo iba a ver el mundo. ¿Qué edad tenías, Adi, en esa época, más o menos? Me casé con 25 años. Muy joven, era una jovencita. Sí, sí. Y luego, pues, de ahí a Canarias, que fue ella. Claro, su tierra era aquí, pero ¿cómo acabaste en Mogán? Porque él era de Agaete, me comentabas. Sí, que siempre vivíamos en Playa del Inglés, San Fernando, más bien en San Agustín, al principio y después en San Fernando. Y al después tener los niños, el primero en 82 y la niña en el 88, tenía la necesidad de ir a trabajar porque los sueldos son mejor que uno. Y entonces intenté validar los títulos, que me tardó unos cuantos años todavía en aquella época. Y entonces ya a partir del año 92, no me acuerdo cuando entró España en el mercado común, pues era suficiente en convalidar los títulos y ya podía ejercer aquí. ¿Y comenzaste a ejercer aquí? ¿Y te toca Mogán o cómo? No, al principio empecé a trabajar en el materno. ¿El materno infantil? En lactante, exactamente. Pero el trayecto del sur para Las Palmas era mucho. Claro, en aquella época las carreteras eran completamente distintas. Sí, aunque la carretera era más o menos, pero que esto va a la sustancia, que esto es mucho. Esto es mucho que va. Y entonces, después empecé en vecindario, que también eran plazas vacantes. Era corto tiempo y cuando ya me ofrecieron un sitio en Arguineguín, pues cogí a Arguineguín. ¿Y te quedaste finalmente en Arguineguín? Y al final me quedé. ¿Cómo fueron tus primeros contactos con el municipio, con Arguineguín? ¿Qué recuerdas de esa época? Eso fue muy curioso, como trabajé con el doctor Quesada, que fue el primer médico con quien trabajé. Entonces recorrí todos los municipios, todos los barrios del municipio. Y entre ellos era dos veces a la semana Veneguera, dos veces a la semana eran Cercado Espino, Barranquillo Andrés y Soria. Que en aquella época esos barrios en Mogán estaban muy lejanos. Y no tenían consultorio. Claro. Porque ahí solamente asistimos a casas, nada más, porque no había nada. En Veneguera se creó un, ¿cómo fue eso? Un garaje. Se creó como consultorio. Claro, porque no era lo de hoy, que prácticamente hay uno por barrio, sino que todo era muy distinto. Exactamente. Ibas, pues claro, toda la semana la dedicabas a estar saltando de un barrio a un barrio con el doctor Quesada, ¿no? Sí. Y ahí, pues claro, conociste prácticamente las generaciones de este municipio. Sí. Has pasado por casi todas. ¿Cuáles fueron tus primeros contactos con los vecinos de Mogán? ¿Recuerdas más o menos quiénes fueron los primeros? No me acuerdo. Claro, es que también hace mucho tiempo. Eso ya, eso es mucho. Claro, claro, hombre. Estamos hablando de hace ya más de 25 años. Sí. Que fue, al final tú empezaste aquí, bueno, recordábamos más o menos cuando el pregón, en el 92 aproximadamente. En el 92, exacto. Que fue cuando se abrió el centro de salud aquí en Arguineín. Sí, y unos meses más tarde, unos meses más tarde que me incorporé al equipo. Y tu vida aquí en Arguineín, que ha sido feliz, me imagino, ¿no? En el municipio en general. ¿Fue difícil adaptarte? No, no, porque siempre me gustaba trabajar con el pueblo, con la gente del pueblo. No quería trabajar para el turismo. Es que esto nunca me había gustado. ¿Llamado la atención? No, nunca. Siempre tuviste claro que lo tuyo era la rama sanitaria y con personas de aquí, en el municipio. Sí. ¿Y qué anécdotas recuerdas? ¿Tienes alguna especial de todos esos años vividos? Aquí arriba, ahora mismo en Arguineín, más bien poco. Sino después, cuando me trasladaron a Mogán, tú sabes que en aquella época ya después empecé con Doctor Montelongo, que estuve más o menos ocho años trabajando con él, pues ahí en las guardias conocí primero a Marcelino, el marido de Ana, que él era trabajando para Cruz Roja, para trasladándola a los pacientes, y lo conocí abajo en Playa Mogán, haciendo guardia yo. Y ahí fue cuando una vez Ana me llamó, en aquella época no existían los móviles. Claro, en aquella época era completamente diferente. Y entonces me llamó, me dijo, mira, Adi, mañana por lo visto tienen previsto, hay tormenta y tráete una muda, que de todas formas siempre la tenía en el coche. ¿Preparada la maleta? Exactamente, por las guardias que tenía que hacer. Y entonces, efectivamente, el día siguiente que cerraron la carretera vieja, y yo me quedé con Ana, y ese día, por tantos truenos y relámpagos, se fue la luz, no se veía nada, pero escuchamos un desprendimiento detrás del cementerio, que no hubo daños ninguno, pero que era algo impresionante. Claro, pero en ese momento se habrían asustado bastante. Claro, claro. Encima, todo oscuro. Todo oscuro, y pasó esto. Entonces, el día siguiente todo el mundo preguntaba, ¿pero qué ha pasado? ¿Qué es lo que fue? Y gracias a Dios, que sin lamentar nada. Bueno, pues el susto se quedó en el cuerpo, ¿no? Eso sí, eso sí. Bueno, y de Mogán, ¿qué fue lo primero que te conquistó, Adi? ¿Qué fue lo primero que te llamó la atención del municipio? ¿El clima como a todo el mundo? Porque también, algo que me resultaba muy curioso, que también era un poco anecdótico, era la diferencia que había de tiempo, a lo mejor de un barrio a otro, estando dentro del mismo municipio. Que eso recordábamos en el pregón, que era algo que te llamó la atención mucho. Efectivamente, pero eso más bien era cuando, yendo arriba a Barrancuilla de Andresoria, porque esto es en altura, no sé cuánto es. Exactamente. Y ahí la temperatura entre Argueneguín, 20 grados por aquí, y ahí arriba, pues, 11, o menos incluso. Eso es que, de verdad, que era impresionante. Y en Mogán, cuando trabajé ahí, eso también era muy curioso. Siempre me llevaba mucha ropa. Yo soy friolera. Y en el centro de salud, yo tenía que ponerme siempre el pullover por debajo de la chaqueta, del uniforme, con cuello alto, y no trabajé con guantes y bufanda. Y gorro, porque... Porque no te dejaban, porque te faltó poco, ¿no? Es que era eso, pero ya te digo que nada, pues eso. Bueno, claro, salía de Argueneguín con tiempo de playa, y llegabas a Soria, Barrancuilla de Andres, y tenías que ponerte un poco menos en la bufanda. Normal que tuviera siempre una muda en el coche, porque entre que... Es que hoy lo piensas, y claro, hoy, mira tú, hoy tenemos el móvil, las conexiones por carretera son distintas, es más fácil. Pero claro, en aquella época, que no había teléfono, y que todo lo tenías tú que pensar previamente, y prepararlo, pues fácil no debería de ser. No, no, no. Fácil no. Era curioso, era muy curioso. Oye, y te lo puso fácil entonces Mogán, ¿no? Para adaptarte, para... Sí. Para acogerte. De todas formas, que soy una persona que quiero a la gente, y ellos lo notaron. Y entonces me acogieron muy, muy bien. Muy bien. Yo tenía todas las puertas abiertas. Solamente tenía que tocar, y si se puede, y podía entrar. No había puertas cerradas. Hombre, evidentemente, se te ha acogido con muchísimo cariño, y a la vista está. Lo pudimos comprobar en el pregón, que el cariño que se siente por ti, de hecho, por eso también fuiste pregonera, de la fiesta de San Antonio. Gracias. Es evidentemente, perfectamente visible. Es algo ya natural. Ya se te considera ya una moganera más, como dicen muchos vecinos. De verdad que sí. De verdad que sí. Y tú te sientes, ¿no? Y a moganera. Así me siento moganera ya. ¿Te arrepientes, Adi, de no haber hecho tu vida a lo mejor fuera, en tu tierra, la echabas de menos? No. No. No por el simple hecho que aquí el sol es salud. Claro. Y sabiendo que tengo el mar cerca, y cuando quiero puedo ir a nadar, pues eso para mí es muy importante y es vida. Porque en Alemania, me imagino, es bastante diferente el clima, completamente. Allí todo es mucho más frío, ¿no? Claro, que ahí a veces, cuando mi hijo era pequeño, una vez hice vacaciones ahí, de las tres semanas que estuve en Alemania, pues 14 días estaba lloviendo, estaba nublado, es que para no ir a la calle y la vestimenta de los niños, era tanta, parecía que tenía que quitar ropa, y ropa, y más ropa, y que no ibas a acabar nunca, ¿no? Claro, claro. Bueno, normal, que conociendo Mogán y luego ya comparando los climas, pues es normal que uno siempre tire para acá, ¿no? Al final. Bueno, pasan los años, ya pues haces tu vida aquí, ya tu familia también reside contigo aquí, pues conoces prácticamente todo el municipio, y pues llega el momento, año 2024 ya, que te ofrecen de repente, pues ser pregonera de la fiesta de San Antonio, aunque me han dicho que se te había propuesto en otras ocasiones, pero bueno, por distintos motivos no fue posible. Cuando te lo propusieron por primera vez ahí, ¿qué te pareció? ¿Qué sentiste? Era genial, era genial, pero ese año murió mi segunda madre y entonces no podía asistir. no era el momento. Era por causa familiar que no podía. Pero bueno, ya después, ya con el tiempo este año, ya pudiste hacerlo. me gustó mucho. ¿Te gustó la experiencia? Me gustó mucho, sí. ¿Te costó mucho escribir el pregón, resumir tu vida en ese momento? que de repente uno empieza a pensar qué es lo que pasó, qué es lo que has vivido, porque en el tiempo cuando uno está trabajando, estamos funcionando. Sí, cierto. Sinceramente, estamos funcionando. Desde que estoy jubilada, ya estoy tomando la cosa con más calma, más... Vives más el momento, ¿no? El presente. Exactamente. Y entonces, yo digo, la mejor profesión es ser jubilada. Sí, sí. Eso sería a lo mejor un consejo que darías ahora a los que están trabajando, ¿no? Que vivan más el presente, que estás ahora también tan de moda. De todas formas, aunque estén trabajando, el tiempo que tienen libre, que lo gozan, que lo gozan con la familia, es muy importante estar ahí y es eso. Nada más. Saborear la vida, como dicen. Saborear la vida. Bueno, y el acto tuvo lugar hace unos días en el municipio de Mogam. Decías que, bueno, echando la vista atrás, pues no te costó tanto escribir ese repertorio, Que no dedicaste. Pero fue bastante emocionante porque luego también te prepararon una sorpresa que tú viviste pues de manera muy especial por lo que pudimos ver que se te pasó por la cabeza al ver todos esos vídeos. Eso me llamó mucho la atención. De verdad que no pensé que ver a Quesada ahí, que él recordaba también situaciones bastante curiosas conmigo y doctor Montelongo igual. Y que de verdad que eso era lo después había un montón de médicos, pero estos dos de verdad que marcaban. Claro, fueron también los primeros, ¿no? Los dos primeros con los que trabajaste aquí. Y de esa época quizás ¿qué es lo que más recuerdas, Adi? Cuando miras atrás y te sentaste a escribir el pregón, ¿qué fue lo primero que te vino a la cabeza de toda esa época en Mogam? ¿Hay algo en especial o fue más bien muchos momentos? Fueron muchos momentos, pero aparte de eso que como hemos dicho ya que los moganeros son muy cercanos y las pocas cosas que después por ejemplo cuando me regalaban fruta, verdura y al ponérmelo en la mano y diciendo y perdona por lo poco. Es que eso eso es una frase que es tan típica de Mogam. Sí, cierto. Pues de verdad que eso es muy bonito. Te caló la frase. Totalmente, totalmente. Fue una frase curiosa. Totalmente. Bueno, pues al final estás viviendo tu vida ya jubilada aquí. Después ya no solo has dedicado toda tu vida en gran parte al municipio, sino que también decides ya vivir esta bonita etapa de la jubilación en Mogam y que por lo que me cuentas te está siendo muy fácil, muy satisfactoria. Absolutamente. Con el grupo de mayores de actividad física de Mogam con nuestro monitor Tomás que es muy fácil porque la gimnasia que nos hace falta todo que puedo invitar a la gente que vayan. Ahora estamos en la época que ya vamos a la piscina dos veces a la semana y eso implica viajar un poquito. Bueno, entonces ahora también en el municipio aparte de esas actividades también nos comentabas que haces otras cosillas por ahí nos decían en el pregón. Sí, que... Sigo manteniendo el contacto con mucha gente de aquí, me refiero. Mucha gente aparte de también los viajes que hacemos con Tomás y me veo siempre con Ana Marcelino que esto es mi casa casi y ellos siempre también vienen a mi casa y tienen la puerta abierta y todo lo demás. Siempre cuando los veo por el pueblo siempre me saludan con cariño. Es que es muy agradable. Ahora, me hiciste recordar una parte del pregón de esos vídeos que antes comentábamos de Doña Maruca que te pidió que vayas a hacerle una visita. Sí, sí, sí. Te he preguntado que si has tenido tiempo. Sí, lo voy a hacer. Confirmo que lo voy a hacer. Bien, bien. No digas porque fue algo muy curioso, ¿no? A todos nos causó esa sonrisa de a ver si viene a verme porque hace tiempo que no la veo. Bueno, no has ido todavía pero vas a ir, ¿no? Voy a ir. Eso sí, eso sí. Bueno, Adi, pues nosotros encantados de que hayas estado hoy con nosotros aquí, de que nos hayas contado un poquito más, ¿no? Esa vida que has tenido en Mugán que ha sido bastante intensa. Sí. Vida pues donde has conocido a generaciones de todo el municipio como hablábamos antes, desde padres a hijos, abuelos, ya conoces toda la familia. He visto nacer un montón de chiquillos en aquella época y por lógica ya casi tienen 30 años. Oye, y cuando ves esos niños que tú ayudaste a atraer al mundo, ¿no? Desde tu profesión, casi, casi. Y los ves hoy, padres y madres de familia, oye, ¿qué piensa uno? Increíble. ¿Qué siente uno? Increíble. Es que saber y haber visto, verlos visto chiquititos y cuántas anécdotas habían ahí que la gente me dice, ay, ¿dónde está Adi que me tiene que sacar la sangre porque es la única que puede y sabe? Y todo esto. Es que eso es así. Eso te llena, ¿no? De, al final, de orgullo como profesional y persona. Porque mucha gente esperaba a que tú estuvieras disponible para ir al médico a sacarse la sangre o a visitar al médico. Efectivamente. Mucha gente te tenía ese aprecio que también lo contaban. Eso para ti significaba mucho, ¿no? Me imagino. Increíble. Increíble. Bueno, pues, a todos esos vecinos, ¿qué les dirías, Adi, para ir un poco acabando la entrevista? ¿Qué les dirías a esos vecinos que durante todos estos años han formado parte de tu vida y tú, de una manera muy cercana por tu profesión, de ellos? Pues, que siguen con mucha salud para todos y que los veo durante muchos tiempos más. Me gustaría. Pues, seguro que sí. Aquí queda Adi todavía para rato, como se suele decir. Eso lo espero. Eso lo espero. Y, bueno, lo importante es que vamos a seguir contando contigo como vecina aquí también en el municipio y para lo que necesites, pues, mira, aprovechamos y nos ofrecemos desde aquí, desde nuestro medio de Radio Televisión Mogán, agradecerse nuevamente que hayas asistido, que nos hayas querido compartir este momento y, como suelo decir mucho en radio, nos vemos por las calles. Eso. Y muchas gracias por invitarme. Hombre, no podía ser menos, no podía ser menos, porque, claro, una persona también tan querida y, aparte de que ha sido elegida pregonera, pues, al final, Adi, ¿quién no la conoce, ¿no? ¿Quién no la conoce y toda la historia que encierra en el municipio? Exactamente. Pues, muchísimas gracias, Adi, por venir. Gracias, gracias, muchas gracias. Y a ustedes, pues, también darles las gracias por estar una vez más ahí, confiando, como siempre les suelo decir, en que les haya gustado la entrevista de hoy y nos vemos próximamente con más invitados. Hasta pronto, sean felices. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!